Hola, me llamo Lola, tengo 11 años y soy la Mairalisa Infantil del Barrio de la Encarnación. Acabo de acabar quinto y de mayor quiero ser guardia civil de montaña porque me gusta ayudar a la gente. Mis aficiones son bailar, patinar, cantar gotas, natación y la gimnasia rítmica y cuando tengo tiempo libre juego con mis hermanos. Mi canción favorita es la de Con Calma, mi libro favorito es el de Thea Stilton Misterios en Hollywood y mi película favorita es la de Dumbo. Lo que más me gusta de mi barrio es que es muy alegre, muy acogedor y la gente es muy maja y allí tengo amigos que son muy majos. Porque quería vivir más el San Lorenzo de cerca, quería conocerlo más y también hacemos más amigas mairalesas. El chupinazo porque es cuando tiran el cohete del comienzo de las fiestas de San Lorenzo. Un día yo iba caminando por la calle con mi camiseta nueva y de repente hizo uno con el vino y me manchó la camiseta y estuve en San Lorenzo con la camiseta manchada de vino. La madre de Jaimito le dice a Jaimito, Jaimito voy a comprar, no traigas a ninguno de tus amigos a casa. Y dice Jaimito, vale. Y Jaimito trae uno de sus amigos a casa que se llama Jesús. Entonces su madre entra a casa y Jaimito le dice Jesús, Jesús escóndete arriba. Entonces su madre le dice, Jaimito no habrás traído a ninguno de tus amigos a casa. Y dice Jaimito no, y dice, me lo juras por Jesús que está ahí arriba y dice, baja Jesús que nos han pillado. ¡Feliz fiestas!